Vamos ahora hasta el distrito de San Miguelito, donde padres de familias están preocupados por la acumulación de basura que hay en los predios de la Escuela Santiago de la Guardia. Domingo Uriola nos amplía. La creciente cantidad de basura acumulada en los alrededores de la Escuela Santiago de la Guardia en San Isidro, distrito de San Miguelito, preocupa a los padres de familia. Según los testimonios, los desechos se han convertido en un problema visible que afecta no solo la imagen de la escuela, sino también la salud de los estudiantes. Eso es algo criminal. No sé si en los otros países, en toda la entrada de una escuela hay un basurero. No sé cuándo lo van a eliminar. Esperemos que sea pronto. Ellos vienen, conversan con Revisa Salud, obligan al vecindario que no tienen la basura ahí, pero no obligan a Revisa Salud a recoger la basura. Esperemos que eso mejore y que la alcaldesa presione a Revisa Salud. Siempre la gente no sabe botar la basura en el tanque, sino que la botas afuera y vienen de otros lugares a tirar la cara. ¿Lo que podría poner en riesgo la salud de los niños? Los niños a veces no pueden dar clases ahí mismito en el salón de kinder, porque se siente el olor fuerte. Estamos siendo bastante afectados porque la basura igual les va a hacer daño, así que me imagino que todos los papás estamos con ese problema y los niños también. Algunos padres señalaron que además del poco esfuerzo de la empresa recolectora, también persiste la poca cooperación de algunos residentes de la zona. Siempre está ahí, la recoge hoy, mañana la bota, digo, en la tarde está lleno. ¿O sea, también es culpa entonces de las personas? Claro que sí. ¿De quién? Si ellos son los que la traen. Hay mucha gente que bota basura ahí. La comunidad de aquí, de la segunda en Santa Librada, no recogen la basura, sino como a las 12 de la noche. Y entonces vienen personas que vienen y recogen la basura y la traen acá, por eso es que hay demasiada basura. Para ver si pueden tomar más en cuenta la Escuela de Santiago de la Guardia, por favor. Para que vengan a arreglar eso, porque ya eso está demasiado, demasiado baño con esa basura ahí. Esta situación ha generado inquietud sobre los posibles riesgos sanitarios, como la proliferación de insectos y roedores, por lo que los padres han solicitado a las autoridades locales tomar medidas inmediatas para abordar este problema. Con cámara de Cristian Setúr, Domingo Riola, Next Noticias.